Se llevó a cabo el tradicional desfile de independencia en Gómez Palacio. Más de 32 contingentes de distintas dependencias estuvieron presentes en el evento. En primera instancia, el alcalde José Miguel Campillo Carrete, el general de brigada del 72 Batallón, Sergio Alberto Martínez Castuera, y regidores del ayuntamiento presidieron en el palco, dando así inicio al tradicional desfile encabezado por el Ejército Mexicano, quienes en primera instancia se llevaron los aplausos de los espectadores. Donde participan instituciones educativas, así como también el Ejército Mexicano. No, definitivamente esta es yo creo que una de las más importantes fechas de nuestra historia y pues no debemos olvidar aquella hazaña, aquella tarea que se dieron los padres de la patria para iniciar la emancipación y pues ser ya independientes. Familias Gómez Palatinas pudieron disfrutar de dicho evento, que contó con la participación de dependencias de salud, elementos de bomberos, caza club de la tercera edad y planteles educativos. En comparación a desfiles anteriores, esta edición superó las expectativas. Algunas vialidades de la zona centro permanecieron cerradas cerca de dos horas mientras duró el evento. Con imágenes de Sergio Navarro, Telediario, Rolando Guevara.